Bueno, el día de hoy hemos sido convocados al pleno para poder justamente derivar la ley que va a regular el planteamiento que ha derivado desde la Sala Constitucional Tercera respecto a la definición de la ausencia y la aplicación de la suplencia gubernamental, y es en ese sentido que estamos convocados. El procedimiento sería post-derivar a la comisión, que es de acuerdo a normativa a lo que corresponde, ¿no? Y creo que es importante también destacar que nosotros, enmarcados en lo que prevé la normativa que es el estatuto, pero sobre todo la esencia de aquella sentencia que se ha emitido el día jueves en la audiencia de la acción de cumplimiento, que prevé que se tiene que ver el mecanismo dentro de la Asamblea para la aplicación de la suplencia gubernamental. Hay que recalcar y mencionar que se ha concedido la tutela de la acción de cumplimiento, lo que emerge y implica la procedencia también de esta acción, y por ello también nosotros es importante informar que hemos presentado también hoy un proyecto de ley para también enmarcarlo en este mismo procedimiento, que sería pues el poder regular la aplicación de la suplencia gubernamental, ¿no? Como bancada del Movimiento del Socialismo hemos presentado hoy este proyecto, que esperamos también que siga el mismo procedimiento normativo al interior de la Asamblea Legislativa, porque lo que queremos y no hay lugar a equivocarse ni a dudar es que en este momento se necesita tener un gobernador en este departamento y por ende la suplencia gubernamental se debe aplicar de manera inmediata. En este proyecto que ustedes presentaron de ley, ¿qué consta ante la ausencia de un gobernador que en este momento se encuentra en su colegio? Básicamente habla respecto al tema de la ausencia, la ausencia que es algo que hace referencia, que la misma tiene que definirse a la falta o la no presencia de aquella persona o servidor público en el lugar donde desarrolla sus funciones o en el lugar de alguna de las sedes de sus funciones, es decir, el departamento de Santa Cruz, lo cual ya regula pues la aplicación que tendría que darse en el marco del proyecto que estamos presentando, pasados los dos días de la ausencia por fuerza mayor o un caso por suito, para la aplicación de la suplencia gubernamental. No está detallado en el proyecto que nosotros hoy hemos presentado.